Dos hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla se beneficiaron con contratos por más de 18 mil millones de pesos, según una investigación de la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe del Grupo S.N. Los hermanos ganaron los contratos con una veintena de empresas. Maxi Montilla logró solo en Edenorte y Edesur casi 80 acuerdos que ascienden a más de 6 mil millones de pesos entre los años 2013-2020, según la información colgada en el portal de compras dominicanas. Mientras, Ken Lowers, su hermano Alexander, se alzó con casi mil millones de pesos, 943 millones 929 mil 198 entre diciembre del 2018 y julio del 2020. El administrador general de Edesur, en los ocho años de Danilo Medina, lo fue Luis Ernesto de León, cuñado del expresidente de la República, por ser esposo de Magalys Medina, hermana del exmandatario. Magalys Medina cumple tres meses de prisión domiciliaria como medida preventiva por el caso de corrupción antipulpo, develado por la Procuraduría General de la República. Los hermanos de la ex primera dama tenían contratos para la adquisición de medidores, transformadores, materiales eléctricos, ferreteros, cables y conductores, conectores, luminarias, herrajes, módulos para paneles, sellos y aros y la rehabilitación de redes. Los contratos más lucrativos fueron los equipos de medición con tecnología conocida como Tecuax. Solo en las provincias que cubre Ede Norte, el 80% de sus medidores son de este tipo. Hasta diciembre del año pasado, Edesur contaba con unos 427.016 y Ede Este actualmente cuenta con otros 100.000. El informe con Alicia Ortega reveló que de las 10 empresas directamente vinculadas a Maxi Montilla Sierra, transformadores Solomón Dominicana, logró convertirse en distribuidor exclusivo de esta tecnología que proviene de la empresa Aclara, una multinacional de Estados Unidos con oficinas en seis países. Solo por los dos medidores y sus componentes, transformadores Solomón, logró 23 contratos por exclusividad, excepción o compra directa, con montos que ascienden a 2.000.584.984 pesos. La investigación reveló que aparte de la exclusividad de los medidores, Maxi Montilla Sierra obtuvo otros 55 contratos de Ede Norte y Ede Sur con productos que las autoridades dicen venían de China. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo al Istindario que las licitaciones y los concursos en las Ede eran ganados en la mayoría de ocasiones solo por dos empresas. Este pulpo, la figura metafórica que utilizó el ministro de Energía y Minas, era uno en el que su primera cabeza tenía siete empresas que pertenecían a él y que concursan en cada una de las distribuidoras en las licitaciones que éstas realizaban, pero cada una contaba con un nombre y un registro diferente, pero al final eran las mismas que participaban en las licitaciones. Almonte señaló al Istindario que a la segunda cabeza del pulpo le llamaban el gigante asiático y éste tenía seis empresas que también participaban en una misma licitación. Este entramado, de acuerdo con las declaraciones del funcionario, han generado que las redes de transmisión de baja y mediana tensión sean en la actualidad un desastre. Sin ofrecer el nombre de las empresas distribuidoras, el titular de Energía y Minas destacó que hay una de ellas que, según el registro encontrado, había comprado 700 mil medidores en los últimos ocho años y esa compañía solo tiene 575 mil clientes formalmente conectados a la red con medidores, por lo que los otros 125 mil no se sabe dónde están. El canal de televisión CDN Canal 37 publicó otra investigación sobre el mismo caso. En ella se establece que los hermanos de Cándida Montilla, ex primera dama de la república, obtuvieron adjudicaciones en el sector eléctrico por más de 13 mil 500 millones durante los ocho años de gestión de su cuñado Danilo Medina. Esa investigación especial se llamó Pulpos Eléctricos, realizada por la periodista Yulisa Céspedes. Según el reportaje especial, los hermanos Montilla, Maxi y Alexander Montilla, obtuvieron millonarios contratos en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, y las empresas distribuidoras de electricidad Ede Norte, Ede Sur y Ede Este. Los hermanos Montilla no solo tenían la suerte de vender mucho y siempre al Estado, sino que también lo hacían al precio que ellos querían. Es una de las conclusiones a la que ha llegado la investigación. Muestra de ello, según la investigación presentada por la periodista Yulisa Céspedes, es que a la empresa Faramón Constructora de Alexander Montilla le pagaban una bombilla de 250 watts hasta 940 pesos por encima que otros oferentes, mientras otro proveedor le ofrecía 1260 a Alexander, se la compraban a 2200 pesos.